Oh, hola amigos, espero que estén muy bien. En este momento estoy haciendo un nuevo stop motion. Pero tomamos un descanso para practicar de algo que me hace mucha ilusión y espero les guste. Desde hace tiempo he recibido comentarios de muchos diciendo que quieren mejorar en el stop motion o tienen dudas sobre el tema. Así que he decidido hacer algo para ustedes mis hunters. Y es que en mi cuenta de Twitch vamos a hacer directos de cómo hago stop motion. En pocas palabras, junto a 3D cámaras pero en vivo. Donde estaré platicando con ustedes, estaré resolviendo sus dudas, si es posible dar uno que otro consejo para mejorar. Esto mientras trabajo en mis nuevos proyectos. Además, para tener el canal de Twitch activo, no solamente vamos a trabajar en el stop motion. Jugaremos de vez en cuando algunos videojuegos. Y si amigos, he dicho jugaremos porque no solamente seré yo. También mi hermano estará involucrado en el proyecto. Esta es una nueva etapa. En la que espero me acompañen y hagamos de esta comunidad de hunters más grande y divertida. Les dejo los links de mi Twitch en la descripción. Hoy, cuento con ustedes. Maverick out. Oh, hola amigos. Espero que estén muy bien. Aquí... Lleguen los recuerdos de la segunda vía de movilidad. Estaba empezando un video como siempre que se empiezo. Sí, aquí maverick con el nuevo video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!